Jorge Juan Blan y Manolo, el hijo de Chiquito Te prometo que voy a adorarte, como nadie lo ha hecho Y aseguro tenerte por siempre, dentro, dentro en mi pecho Como tú no encontraría más nadie, perdería mi tiempo Y por eso no voy a cambiarte, moriría en el intento Tú me enseñaste todo el amor, no había sentido tanta pasión Que me llegara hasta el alma así, y entregar todo mi corazón Para sentirme plenamente feliz, lucharé para conseguir lo mejor Lo más divino buscaré para ti, para que no haya tristeza ni dolor Y eternamente seas todo de mí, de la ternura de sueños Del viento fuerte en la calma, de todo eres lo más bueno ¿Cómo te voy a olvidar? Del planeta lo más bello, de un desierto eres el agua Lo más divino que tengo, ¿cómo te voy a olvidar? Eres el cielo y el mar, eres el amor y la paz Eres mi deseo, mi ansiedad, eres todo de mí Eres, dice en el Cristo en la cruz Eres, en aquel ciego la luz Eres, de mi vida la virtud Eres todo de mí Claudio Rafael y Alegris y Omar Azoto ¡Qué merluga! Trataré de conservar tu cariño Como algo sagrado Como el ángel que guiará mi camino Para estar a tu lado Has cambiado totalmente mi vida Soy feliz, lo he logrado Me sentía con el alma dormida Y hoy muy enamorada Seré tan fuerte para luchar Seré invencible para guardar Lo que mi alma siente por ti Y un mundo nuevo voy a inventar Si es necesario, lejos de aquí Yo no quiero perderles jamás Si eso sucede voy a morir Seré sufrida si es el final No quiero ni pensarles así De la ternura de sueños Del viento fuerte en la calma De todo eres lo más bueno ¿Cómo te voy a olvidar? Del planeta lo más bello De un desierto eres el agua Lo más divino que tengo Lo más divino que tengo ¿Cómo te voy a olvidar? Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres mi deseo y ansiedad Eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo y la cruz Eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la virtud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!